La Iglesia está sintiendo el gran poder de Dios que se está derramando en cada corazón todos los que lo creen hoy lo recibirán el gran poder de Dios tu vida cambiará el gran poder de Dios tu vida cambiará Jesús ha prometido dar el Consolador a todo el que le sigue y le espera con amor teniendo este sello Dios te conocerá y el día de su venida las nubes volarán y el día de su venida las nubes volarán El Espíritu Santo hoy se está derramando en todos los creyentes que lo están esperando los jóvenes y ancianos también recibirán porque esa es la promesa que en la Biblia escrita está Jesús ha prometido dar el Consolador a todo el que le sigue y le espera con amor teniendo este sello Dios te conocerá y el día de su venida las nubes volarán y el día de su venida las nubes volarán y el día de su venida las nubes volarán